La liberación de los precios de los combustibles provoca que estos fluctúen según indicadores internacionales, pero no existen condiciones para que las familias mexicanas sostengan un nuevo incremento, opinó el diputado federal Odiñel García, situación ya planteada al presidente Peña Nieto, y existe confianza que atienda esta preocupación. Tendrán que recurrir a algunas otras medidas en esta ocasión, así lo hemos expresado, no veíamos nosotros condiciones en que pudiera darse algún otro ajuste. Entonces nosotros seguiremos en ese mismo sentido, Toño, buscando que no se afecte más a la economía del ciudadano, que sin duda el incremento en la gasolina afecta sí más a los que tienen un vehículo grande a que aquellos que usan transporte público, pero sin duda genera una situación en donde a todos se les perjudica en algo. Es una medida responsable, pero en perjuicio de la ciudadanía. Entonces así lo expresó el Comité Ejecutivo Nacional, así lo hemos pedido los diputados federales del PRI, y tenemos confianza en que tomen otras medidas y no tenga que sufrir otro incremento. Bien, entonces hay confianza que no venga un gasolinazo, hay confianza. Que ya no haya, eso es lo que se está pidiendo, esperemos que así lo haya analizado la Secretaría de Hacienda con todos los argumentos que se les dio, y te digo, esto ya a futuro, Toño, será una cuestión internacional de precios de mercado, pero que en este momento no sería lo conveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!